La comedia argentina es y fue muy variada. Hemos tenido programas para todos los gustos y con diferentes estilos. Con mayor o con menor éxito, algunos programas han dejado una marca imborrable en el recuerdo de los espectadores. Shows que gracias a personajes interesantes y que interpelaban algunos aspectos de la realidad, se transformaron en clásicos que hasta el día de hoy se siguen viendo en plataformas o en internet. Uno de esos programas fue el protagonizado por Juana Molina, Es por eso que hoy les quiero contar su historia, el detrás de uno de esos locos shows televisivos que marcaron época, Juana y sus hermanas. Juana Molina nació el 1 de octubre de 1962 en Buenos Aires, Argentina. Desde chica se sintió atraída por la música y por la actuación, cada vez que tenía que decir algo que no se animaba o que le costaba, lo hacía interpretando a un personaje. Esa versatilidad siempre estuvo presente en su vida. En entrevistas, Juana ha contado que sus personajes eran todo lo que ella nunca fue, una manera de poder canalizar esos costados poco explorados de su personalidad. Personajes que siempre formaron parte de su vida. La familia Molina era muy histriónica, su padre era un famoso actor de comedia y también músico, Horacio Molina. Su madre, Chunchuna Villafañe, fue una modelo muy famosa y también actriz. Su abuela era fanática del cine y cada vez que regresaba a su casa luego de ver alguna película, se las actuaba a toda su familia. Juana empezó a trabajar como actriz para poder ganar dinero y hacer música. Su tío era productor de televisión y un día, viendo esa variedad de personajes que tenía en su cuerpo y las ganas de mostrarlos, le hizo la conexión para grabar un episodio piloto de un programa que estaba por protagonizar Roberto Pettinato y en el que Juana tenía que hacer de su esposa. Su personaje tenía muy poco diálogo, por lo que empezó a sacar su talento y presentó personajes con los que debía interactuar cuando ella se quedaba sola en su casa. Lamentablemente, el programa nunca salió al aire, se iba a llamar Super Argento, pero la experiencia le bastó para tener su primer demo. Pese a que le encantaba lo que estaba haciendo, de algo tenía que vivir. Estaba viviendo en un departamento de una de sus amigas, esa amiga se puso de novio y le pidió que se fuera del lugar porque ella se iba a mudar, por lo tanto, empezó a ver opciones. Prendió la tele y empezó a hacer zapping, buscando el lugar perfecto para poder poner esos personajes que había creado en ese demo que nunca salió al aire. Fue así como descubrió ese programa en el que visualizó a su psicóloga, a la concheta, a la tenista, a todas esas mujeres que podían tranquilamente formar parte de este show. ¿Cuál fue? La noticia rebelde, aquel ciclo de los 90, conducido por Jorge Gainsbourg, Raúl Becerra, Adolfo Castelo y Carlos Abrevalla. Sin miedo al fracaso, se mandó a las oficinas de ATC, el canal donde se producía el programa, y dejó una copia de su demo. Le dijeron que volviera en una semana. A la semana regresó para ver si había novedades, pero nadie había visto el video, y así, reiteradas veces, Juana se estaba calentando, por lo tanto, no volvió a aparecer por el canal. Hasta que un día se lo cruzó a Castelo en un club de jazz, y el conductor le prometió que iba a ver el material y que pasara por el canal para discutir sobre el mismo. El video pasó a manos de Nicolás Repeto, quien producía el programa, y le ofrecieron ser notera en la calle. Ella no quería eso, quería formar parte del elenco de humoristas, convencida de que los personajes iban a ir perfecto con este show. Por lo tanto, pidió una revisión, y de tanto insistir, Repeto compró. Se puso a trabajar con Abrevalla y con Castelo inmediatamente para definir a todos estos personajes. El programa fue un éxito, trabajaba solo los lunes, y ganaba suficiente dinero como para poder seguir con la música los otros días, y también para pagarse el alquiler. Al poco tiempo recibió la llamada de Antonio Gazalla, quien quería que formara parte del mundo de Antonio Gazalla, su primer programa de televisión. Era más responsabilidad, eran más días de trabajo, pero le encantaba lo que hacía, por lo tanto aceptó. La relación con Antonio, según sus propias palabras, fue muy buena en un comienzo. Poco tiempo después, Juana recibió la llamada del productor Fernando Marín, quien en aquellos momentos estaba en Canal 13, y le ofreció tener su propio programa de televisión. Ella le contó la propuesta a Antonio, y eso no le gustó demasiado. Gazalla empezó a apartarla del show, la relación comenzó a empeorar, Antonio no la trataba como en los inicios, por lo tanto, Juana decidió renunciar. Nunca se volvieron a cruzar los caminos de ambos artistas. En medio de todo esto, Juana tuvo su propio show de televisión, efectivamente por Canal 13, se estrenó en 1991 y duró hasta 1993. Se llamó Juana y sus hermanas. El programa estaba protagonizado por Juana, una joven que se volvía medio loca por ver tanta televisión, y cada sketch era protagonizado por uno de esos personajes que su imaginación estaba creando. El gran fuerte, como se podrán imaginar, eran esas mujeres que Juana Molina creó, y que aparecían en cada una de las emisiones. Entre todos los personajes de Juana y sus hermanas estuvieron, por ejemplo, Judith, la judía intelectual, activista, cantante, guitarrista, con su compañera, interpretada por Inés Molina, critica ciertas causas comunes. Steffi Grasa, latinista, muy competitiva y agresiva. Gladys, la cosmiatra, rubia, muy bronceada, de lento hablar, es un personaje desesperante, porque a su manera, inventando palabras y frases, explica cómo es su trabajo. Marcela Balsam, una modelo con mucho botox, caprichosa, egocéntrica. Ella conduce un programa de entrevistas, no actúa bien, pero es bastante popular, disimula muy bien su falta de inteligencia. Roxana, una joven músico entusiasta. La profe del gimnasio, una mujer que conduce un programa de televisión para que hagas gimnasia en tu casa. Las Cachivacheras, protagonizado por María José, una periodista muy refinada, suele entrevistar a su amiga de turno y al hacerlo, revela su verdadero ser, una mujer racista y elitista. La nena, hija de un matrimonio como cualquier otro, una niña traviesa que siempre todo termina mal. La psicóloga Ruth, una mujer con bigote que analiza a los hombres, ocasionándoles mucha incomodidad. Lulu, una mujer franco-argentina aniñada, siempre rodeada por pretendientes. Su mejor amigo es un títere rosa con forma de cerdo. Flor Delí, inmigrante japonesa, dueña de una bodega. Ella es profesora de historia o intenta hacerlo, porque genera más confusión que certezas. También estaba Gabriela La Pelirroja, excéntrica, es la presentadora de un noticiero central, se lleva muy mal con sus compañeros, especialmente con el otro conductor, Juan Carlos. También estaban Alana Pelusa, la crítica de cine, y Kuya, una cantante folclórica andina. Con el paso de los programas, el show fue cambiando un poco su estilo. Juana no tenía tantos sketches en escena, los cuales fueron reemplazados por artistas musicales en vivo. Pese a esto, el éxito fue tan grande que la actriz hizo presentaciones también en teatro en Buenos Aires y en Uruguay con sus personajes. El trabajo se estaba volviendo cansador. Se puso Juana a pensar en la primera razón por la que había decidido trabajar en televisión y llegó a la conclusión de que todo se le había ido de las manos. Su objetivo era tener dinero para hacer música y vivir de ello. Por lo tanto, pese a que le encantaba actuar, decidió dejar de lado esta faceta para seguir con su carrera en la música. Además, llegó su embarazo y eso también la obligó a frenar un poco el ritmo. Juana y sus hermanas ganó un único Martín Fierro. Fue en 1991 en la categoría de Mejor Labor Cómica. Al año siguiente estuvo nominada, pero no ganó. En el 95 se puso a escribir canciones, lo cual concluyó con el lanzamiento de su primer material discográfico personal, titulado Rara. El disco se estrenó en el 96 y fue producido por Gustavo Santaolalla el inicio de la carrera musical que siempre Juana había soñado. Juana y sus hermanas siguen el colectivo popular como uno de esos divertidos programas de televisión que marcaron fuerte a sus espectadores. ¿Les gustaba? ¿Lo veían? ¿Les gustaría un programa así de regreso en la televisión actual? Contanos en los comentarios la historia de Juana y sus hermanas. Si el video te gustó, recuerda darnos like, suscribirse y hacer clic en la campanita. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.